Hola a todos y bienvenidos una vez más al programa de J Music Live Puerto Rico. En el día de hoy tenemos una artista que viene de una banda famosa llamada Dream y está haciendo su debut de solista en este año 2015. Es Kana Tashibana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kana Tashibana comenzó su carrera con Dream, la famosa banda que interpretó el tema de My Will, el ending oficial de Inuyasha, el primer ending y el oficial. Las letras de My Will fueron escritas por Mai Matsumuro, quien ayudaría a Kana en el 2015 a escribir las letras de su nuevo single, Hikari. Les dejaremos ver unos videos de Kana interpretando su canción New Days, donde ella fue la compositora de ambas letras y canción, al igual que otras canciones donde ella pueden verla en su modo solista, 2003, 2007 y ahora 2015. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.